Un camión que llevaba 600 quintales de arroz sufrió una falla en los frenos. Un defensivo de la avenida Max Fernández evitó una tragedia. Un camión de al menos 16 metros de largo cargado con 600 quintales de arroz chocó contra un defensivo de concreto en una curva cerca de la unidad educativa José Santos Vargas en la avenida Max Fernández. Según el chofer, los frenos de ese vehículo presentaron fallas. Ha molado un poco por lo que es bajada un poquito, eso nada más. ¿Cuándo respondió los frenos? Un poco no me respondió el freno y se ha entrado nomás y estaba entrando por no pasarme esto ahí y entramos aquí para no ocasionar más accidentes, ¿no? Varios quintales de arroz quedaron regados sobre el asfalto. El tren delantero del tráiler quedó destruido. Según el primer informe de policías del módulo Inca y Ojeta, ninguna persona salió herida. ¿Este accidente no ha habido heridos, por suerte? No, no, más bien ha sido un accidente con suerte. No, no hay heridos. ¿Qué indica el chofer del tráiler? El conductor del tráiler indica que se le entra el freno, falla mecánica según versión. Pero la investigación va a demostrar, ¿no? El tráfico vehicular en el carril de bajada en la mencionada vía fue interrumpido por al menos tres horas. Varios buses por Macatari hicieron maniobras para continuar con su recorrido.